La Concejalía de Juventud ha iniciado el 2017 con novedades en cuanto a la organización interna del departamento. Para empezar se ha aumentado el equipo de profesionales a cargo de este área. Con la incorporación de un técnico municipal y también de un administrativo realizando las labores de informadora juvenil, el cual permitirá el desarrollo de los distintos programas e iniciativas que se van a poner en marcha por parte del departamento. Además se ha ampliado el horario de atención a los jóvenes en las instalaciones del Teatro Las Lagunas. Por las mañanas permanecerá abierto al público de 9 a 2. Pero a partir de las tardes también los jóvenes van a poder venir a informarse, a poder hacerse su carnet joven, a poder plantear distintas actividades y ello va a ser en los días del lunes, miércoles y jueves, en horario de 5 a 8 de la tarde las instalaciones del departamento de juventud estarán abiertas para que todos ellos puedan venir a informarse o a plantear distintas iniciativas que quieran llevar a cabo. También mejorará la comunicación con los jóvenes a través de las redes sociales y el correo electrónico. Otra de las novedades tiene que ver con la vuelta de la red de corresponsales juveniles. Según verá pronto será una realidad. Para que ellos puedan ser los propios portavoces de todas aquellas iniciativas y actividades que vengamos realizando en nuestras instalaciones del área de juventud, que ellos al mismo tiempo puedan comunicarlo a sus compañeros en sus distintos centros de estudio. Estos cambios, ha concluido la Edil, se han planteado con el objetivo de dar un mayor protagonismo a la juventud mijeña.